Música Amigos y amigas, la Edila Amanda de la Aventura del Frente Amplio denunció los apoyos que recibió Alberto La Maita, periodista del diario Leraldo y escritor por la presentación de su último trabajo. La Maita recibió 50.000 pesos de la Intendencia y 25.000 de la Junta Departamental. ...comprado o cuál era la forma mediante la cual la Intendencia colaboraba y la Junta. Y en ese sentido se me respondió que en base a una oferta que había hecho el propio Alberto La Maita a la Intendencia y a la Junta se le compraron 100 ejemplares, la Junta 25.000 pesos pagó por esos 100 ejemplares y la Intendencia le compró 200 ejemplares y establece allí que se le pagó 50.000 pesos por esos 200 ejemplares. Ahora yo en los dos organismos hice una ampliación de pedido de informe para que se me especificara, se me detallara de qué forma se iban a distribuir tantos ejemplares, 200 la Intendencia y 100 la Junta. Y conozco un caso concreto que lo voy a nombrar, el de la señora Ortelia Díaz de Otero, que todos conocemos, que con mucho sacrificio edita sus libritos. La abuela Ortelia. La abuela Ortelia, que con mucho sacrificio edita sus libros, justamente con destino a los niños, y que sí llega a las escuelas y allí los maestros los disfrutan. Sabemos que pidió una colaboración, por ejemplo, a la Junta, tenemos conocimiento, y sin embargo se le respondió que no. En el mismo tiempo que a Ortelia se le estaba diciendo que no, porque no había recursos, sí se compraban estos ejemplares para el profesor La Maita. Tabaré Vázquez dijo que en Florida bajó la desocupación de un 8, un 4% en CISO, dijo en el acto final del Partido Nacional que estos números no son reales y que están maquillados. Yo voy a ser breve, no voy a andar municipalizando el discurso, por más que estos días actores locales quieren llevarnos a ese terreno. Los candidatos del Frente Amplio, local, evidentemente yo los entiendo en parte. No saben cómo defender la situación de la inseguridad que vivimos, no saben cómo defender cuando hablan de un supuesto tercer gobierno. Ayer vino la fórmula del Frente acá, ¿saben qué? Dijeron dentro de varias cifras que la desocupación bajó. Yo quisiera ver que vengan en Florida a ver si ese guarismo que debe estar retocado de un 5 o 6% de desocupación es real. No, señores, acá lamentablemente en la ciudad falta trabajo, falta oportunidades, falta más inserción laboral. Y por eso hemos nosotros tratado con dificultades, pero con compresiones de generar fuentes genuinas de empleo. ¿Saben qué? Yo quiero, en julio, con todos ustedes, con los compañeros del partido, seguir gobernando Florida con el apoyo del Partido Nacional. Bueno, le decimos al gobierno, a quien le toque este tema, que también nuestro gobierno departamental, Florida, está de acuerdo con que también vengan algunas familias y los niños sirios a nuestro departamento, pero a formarse y a crecer como hizo este departamento con la inmigración histórica, como hizo este departamento acogiendo a los inmigrantes. Y el Instituto Nacional de Estadística le respondió rápidamente al intendente Enciso, diciendo en un comunicado de prensa que hablar de números maquillados es dudar de la función pública y sinuar un delito. Mediante un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Estadística, INE, respondió a los dichos del intendente de Florida, Carlos Enciso, quien cuestionó días atrás la veracidad de los indicadores que están maquillados. En el comunicado, el INE cita una frase del intendente en la que afirma que dentro de varias cifras dijeron que la desocupación había bajado. Quisiera que vengan a Florida a ver si ese guarismo que debe estar retocado de 5% a 6% es real. Las declaraciones del intendente fueron realizadas el día sábado en el marco del cierre de campaña de la fórmula presidencial del Partido Nacional, un día después del cierre de campaña de la fórmula presidencial del Frente Amplio, donde Tabaré Vázquez indicó en Rivera y Fautino López que el desempleo en Florida bajó de un 8% a un 4%. Decir que las cifras se retocan es un acto que atenta contra un activo del país y difama a los funcionarios que trabajan en el INE. Es desconocer, por un lado, cómo se calculan esas cifras y, por otro, la historia y trayectoria de la institución. Distintas áreas de la institución trabajan en la construcción de indicadores que no solo analizan los resultados, sino su calidad, se expresa en el comunicado. Desde el INE, asumen que decir que se retocan los datos es insinuar que se está incurriendo en un delito. Opinan que los dichos del intendente de Florida no son admisibles, ya que lo único que generan es daño y llevan a transitar por un camino que es muy difícil desandar. Desde el Instituto, resaltan el hecho de trabajar para brindar información útil al Estado y la población, independientemente de qué partido se encuentre en el gobierno. Desde el INE, hacen hincapié en la transparencia que siempre han demostrado, mencionando que desde 2005 publican los microdatos de las encuestas de hogares y los censos de población y vivienda, lo que permite que quien desee acceder a esa información lo haga. Además, señalan que conservan las respuestas originales de los cuestionarios y adoptan recomendaciones internacionales de organismos especializados. Y esta semana estuvo en Florida Diego Canemba, prosecretario de la República, quien habló del tema, dijo que en CISO tiene un gobierno marquetinero, al igual que es el candidato a la calle POU. Dijo además que en CISO dejó la positiva por la chiquita y la chiquita para abrir el paraguas. A mí me preocupa enormemente, yo me somé mucho la atención, todo el mundo sabe, lo he dicho en cada medio de comunicación, yo tengo una excelente relación personal con el intendente de CISO, no comparto su gestión y creo que es parte de lo que está pasando, y hablan de nerviosismo, pero un enorme nerviosismo de un partido nacional que es mucho marketing, como el gobierno del pájaro de CISO, mucho marketing que empieza a verse los problemas en la sustancia cuando empieza a hablarse en lo concreto. Hoy mismo creo que el señor intendente del pájaro de CISO estuvo retractándose, creo que fue un momento de pasión, pero demuestra la falta de madurez, demuestra la falta de prudencia, le falta la falta de mesura que debe tener un gobernante y que quiera aspirar, como quiera aspirar él con el candidato a la calle Pogo a gobernar el país. Me parece que hay una falta de responsabilidad muy grande porque los hechos son los hechos, les guste o no. Bajo los gobiernos de Frente Amplio, nunca en la historia hubo tan bajo desempleo como los gobiernos de Frente Amplio. ¿Qué falta de empleo? Por supuesto. Si usted me dice, está mirando, ¿alguien conoce a alguien que no tiene empleo en tal lado o en tal otro? Por supuesto que pasa. Ahora, en lo global hay que acordarse de lo que era el país hace 10 años y lo que es hoy. A ver, si usted cree que darle a los trabajadores rurales el derecho de que trabajen 8 horas como cualquier trabajador después de 100 años, darle el mismo derecho. Si usted cree que eso no está bien, entonces no vote de Frente Amplio, vote de la calle POU, porque nosotros sí creemos que los trabajadores rurales tienen los mismos derechos como cualquier trabajador. Creemos que la doméstica que tiene que ser indignificada como juega los gobiernos de Frente Amplio. Creemos que la policía tiene que ganar el salario que gana y ganar mucho más como juega los gobiernos de Frente Amplio, como los maestros, como también los médicos. Ahora, cuando pasan estos nerviosismos, estas frases que desconocen este tipo de cosas en el calor de la batalla, pero también demuestran que ahí pasamos de la positiva a la chiquita. Y de la chiquita, que fue ahora lo que están discutiendo siempre por la chiquita, ahora pasamos a lo que yo llamo abrir el paraguas, pero no por la lluvia. Abren el paraguas porque saben lo que se viene. Volvemos al Intendente Enciso porque inauguró la obra de calle 60 en su primera parte. Es una obra más ambiciosa, dijo el jefe comunal. La inversión alcanzó los 10 millones de pesos. Va en una estrategia global, una estrategia de mejorar una zona donde crece Florida. Algo que además es un barrio, toda esta cuchilla, como se conoce popularmente, algo que es clave en este punto estratégico de la ciudad de Florida. Conexión además de este barrio de paso también de una vía rápida de acceso norte de la producción que va a venir del norte y va a salir hacia el sur o que viene de la cuenca lechera y sale hacia Ruta 5. Por eso esta doble vía era importante, por eso que la gente no siga comiendo polvo, por eso que la gente tenga la tranquilidad de un cordón cuneta, de un pavimento, de una fortaleza que asegure un buen tránsito por no solo los vecinos, sino esos camiones que sacan la producción de la ciudad. Está enrabado con una segunda etapa que va a ser con el cierre del vertedero hacia lo que es Ruta 5 para que quede toda una conexión hacia el este, digamos, o hacia el noreste y hacia el sur. Que también tenemos un proyecto, algunos de los vecinos que agradecemos las palabras de algunos de ellos en representación de los vecinos, tienen claro que por acá tienen alguna parte que ensanchar la 60 para llegar a Sorrilla de San Martín con la debida conformación de esa importante arteria que comunica hacia el sur también. Donde también se inauguraron obras fue en el Club Unión Atlántica Florida, dejando inaugurado con la presencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas y del Intendente Enciso el nuevo Salón Multiuso. Y en lo que respeta a la inauguración del Salón, un convenio firmado por el Ministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por una cifra de 980.000 pesos cada uno, es decir, partes iguales, donde ahí nos dio una mano el amigo Andrés Tomasina, la arquitecta Beatriz Mota, también del Ministerio, que vaya para ellos también un gran agradecimiento. Y donde hubo mucho trabajo, sin lugar a dudas. Yo creo que llegó un año de juntar papeles, de poner a la institución en regla, porque fue algo muy difícil. Muy difícil. Sin lugar a dudas, que hacer una obra de esta magnitud lleva mucho trabajo. Ahí la Comisión Directiva se puso la camiseta de Unión y sacó adelante esta maravillosa obra. Queremos entonces, hoy decir que es inauguración y agradecimiento. Hoy no tenemos más palabras de agradecimiento, decir palabras de agradecimiento a todos. Últimamente voy a agradecer a la Comisión Directiva, a mi compañía directiva, a Juan Carlos, vicepresidente, al tesorero Juan Augusto, a Beatriz Pereira, que era secretaria y se encuentra en Estados Unidos porque fue a recibir su cuarto nieto, a Nelson Pérez, al director de obras, el presidente de obras, que le decimos que es el doctor José Monti. Tenemos asamblea general. Vamos a llamar a la asamblea general para convocar comisión electoral y para fijar día de elección. Yo creo que ya merecemos un recambio. Así que a fin de mes hay presidente nuevo. Gran polémica se generó la semana pasada con la pegatina que hizo la 90-21-21 encima de la 90-3. Todos recordamos a Machín, muy enfadado, indignado, retirando la pegatina de la 90-21-21. Alejandro Echeverría, candidato a diputado de este sector, indicó que a Machín se le fue la moto y qué magnífico el hecho. Sí, un tema absolutamente menor, totalmente ya dejado de lado, incluso tuve posibilidades de hablar personalmente con él. Se le fue la moto, indudablemente se le fue la moto. Y si por un hecho tan marginal, tan menor, tan frecuente, por otra parte, en las campañas electorales, donde, bueno, algún afiche pegado en una pared se tapa por otro, digo, quienes tenemos varias campañas arriba, sabemos que es algo bastante normal, se podía haber arreglado perfectamente con una llamada telefónica, si le faltaban algunos afiches, hasta le dije personalmente que estaba dispuesto a comprárselo, e incluso ir personalmente a pegárselo. Nos sacábamos una foto y le demostrábamos a Florida que el sistema político está para construir y no destruir. Pero el señor optó por sacar el pomo y, bueno, enchastrar y decir una sarta de disparate que si bien no fueron a mi persona, sí son a las personas a las cuales yo represento en Florida. Por lo tanto, creo que se le fue la moto, un hecho totalmente superado y que no le hace bien al sistema político. ¿Se magnificó el hecho? Creo que sí, creo que además un poco del condimento y el circo que le falta una campaña política y bueno, son cosas totalmente naturales y bueno, creo que él se equivocó, nosotros también, pero bueno, no daba para tanto. Seguimos dentro del ámbito político, el movimiento de participación popular y el Partido Comunista realizaron en Florida el agite de la 609.001. Bueno, finalmente hoy ha sido el agite de la 609.001 en Florida por más de que otra vez el tiempo nos acompañó. Sí, otra vez, fue una lástima no poder hacerlo en el Prado que esa era la primera, la primera, lo que habíamos planeado ya, pero bueno, están saliendo bárbaros, están los gurises de 073, de Guapé y ahora en un rato viene el Congo y vamos a pasarla bien acá con los compañeros y bueno, a disfrutar y a defender la alegría y por Tabaré el próximo gobierno. El objetivo es básicamente apuntar a la juventud con este espectáculo. Exacto, la gite de 609 se está haciendo en todo el país y en Montevideo y bueno, sí, el objetivo es ese, es apuntar a un público joven, a un público nuevo y bueno, y más bien también hablar un poco del país y hablar un poco de lo que se ha hecho en estos gobiernos y bueno, invitar a todos a votar el 26 de octubre por Tabaré y Sendik y la 609.001. Se ha visto una militancia mucho más fuerte de los jóvenes últimamente, también dentro del MVP.001. Sí, no, la verdad es que nosotros nos hemos estado moviendo hace bastante ya que estamos planificando estas actividades y bueno, el tema es que claro, es un poco el susto del mamado eso de verdad, de salir y darte cuenta que necesitamos un tercer gobierno para profundizar y que la otra propuesta no es la que nosotros queremos. ¿Agitará el diputado y candidato a diputado? Yo creo que el diputado agita aunque le gusta más la Tabaré y estaba contentísimo pero está, con el Congo va a agitar también. Pausa, ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!